¿Cómo hablar en público para persuadir a tus oyentes? Vamos, este es un clásico, ¿no? Hay muchos libros hablando de cómo persuadir, de qué técnicas se pueden utilizar para ser más persuasivo en las conversaciones. Siempre vamos buscando, pues bueno, como que queremos conseguir algo. Pues bueno, esa es la idea. La persuasión es algo que tiene que tener un fin y el fin es convencerles de que mi propuesta, mi mensaje, mi punto de vista, algo que yo tengo dentro de mí y que ellos probablemente no conocen o no comparten, a ver cómo puedo conseguir persuadirles y convencerles. Entonces, para persuadir a una persona, para mí la clave fundamental está en que tienes que ser creyente. Yo no me dejo persuadir por nadie en quien no creo. ¿Vosotros sí? Seguramente tampoco, ¿verdad? Entonces, cuando alguien no me resulta creíble, yo siempre lo que hago es que desconecto. Y si encima al final me va a hacer una propuesta, pues como no me fío de él, seguramente no la lleve acá. Entonces, ¿cómo podemos ser más creíbles para poder llegar a ser más persuasivos? Para mí es súper importante que entendamos que la credibilidad de toda persona tiene dos vertientes. Dos vertientes muy importantes. Tiene una vertiente racional y tiene una vertiente emocional. Importante conocer que estas dos no siempre van de la mano. Hay gente que tiene una credibilidad racional espectacular. ¿Por qué? Porque tiene un currículum vitae sobre el tema que está hablando y dices, caramba, es decir, es que este solamente lo que ha vivido, ya me gustaría irme a coger solamente un trocito de toda su experiencia, de todos sus conocimientos. Esa es la credibilidad racional. Pero alguien que sea muy racionalmente justificado lo que está hablando, no por ello me tiene que impactar. Entonces está la otra vertiente, que es la vertiente emocional. La vertiente emocional es la que te hace empatizar con esa persona sobre el tema que está hablando. La pregunta es, ¿y tú, Santiago, quién eres? ¿Qué experiencia? ¿Por qué? ¿Qué hace ese tema dentro de ti? ¿Cómo lo vives? Y si lo vives de una manera que a mí me resulta atractivo, familiar, yo empatizo, y entonces, aparte de que tú sepas del tema, yo estoy, me alineo y empatizo contigo y te creo todavía más. Porque te hace sentir ese tema de una manera que yo comparto, o he vivido, o de alguna manera tengo en mente que realmente hace sentir así a las personas. Entonces, vuelvo a repetir, dos aspectos que tienes que, digamos, desarrollar antes de poder persuadir a alguien. Tienes que ser creíble racionalmente y tienes que ser creíble emocionalmente. Y para ello hay metodologías para desarrollar tanto la racional como la emocional. Pero las dos. No olvides que por tener un currículum vite sobresaliente sobre el tema, vas a convencer y vas a persuadir a la gente. Es más, en algunos casos incluso puede generar un cierto rechazo si no lo acompañas con la parte emocional, que es Santiago. Y a ti este tema, ¿por qué te hace sentir así? Entonces, si yo estuviera que dar una pequeñita recomendación sobre cómo persuadir a mis oyentes, yo siempre digo que es una parte muy importante el planificar cualquier presentación que tengas. Y para ello, la estructura que le vayas a dar a tu mensaje es clave, es clave. Tiene que ser clara, tiene que ser entendible, eso está muy bien, pero la tienes que acompañar con pequeñas pildoritas, pequeñas trufas, pequeños, digamos, trocitos, que avalen y apuntale en tu credibilidad por la experiencia que tienes, pero que también muestres tu lado personal, tu lado humano, decir, oye, ¿esto realmente a ti por qué te preocupa? ¿Cómo te preocupa? ¿Cómo te afecta? ¿Cómo te ha hecho sentir? Porque ahí terminarás enganchando con el resto de la gente que piense y siente igual de ti.